...difundir a fondo los métodos de planificación familiar. La mujer peruana debe ser dueña de su destino. Diversas organizaciones de derechos humanos saludan la creación del registro de esterilizaciones forzadas y exigen se garantice el acceso a la salud pública y la justicia. ...busca comprometer a toda la ciudadanía en la lucha por verdad, justicia y reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas. En materia de verdad, queremos que el Estado recoja la demanda de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas de Huancavamba, anti-chumbivilca, para que se cree una comisión de la verdad. La campaña Somos 2074 y mucho más se inició en Cajamarca con la participación masiva de diversas organizaciones de mujeres, quienes buscan consolidar una política pública de reparación integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, entre los años 1996 y 2000. En esa época se practicaron aproximadamente 300 mil esterilizaciones, entre el 96 y el 97 200 mil de ellas, sin garantizar el consentimiento informado de las mujeres y hombres a los que se les sometió a esta práctica. Buscan también que el Estado peruano pueda crear un sistema de protección a las víctimas en el sistema integral de salud. Ya son 19 años de impunidad, de falta de reparación de parte del Estado, a pesar de haberse comprometido en el año 2003 a reparar colectivamente y hacer justicia para todos los casos a propósito de haber suscrito el acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamérita Mestanza, mujer cajamarquina, que fue esterilizada forzadamente, que falleció y cuya familia luchó a nivel nacional e internacional por lograr que el Estado reconozca que tiene el deber de hacer justicia y reparación no sólo en el caso de ella y no sólo a nivel de sus familiares, sino con todas las víctimas.